Eres lo mejor que ha pasado en mi vida Y que lamentablemente hoy se termina Has sido triste y serás mi muchachita Mi sol, mi lona y las estrellas, mi niña bonita Y es que empiezas una nueva vida sin mi Y es que una decisión has tomado Que por cierto yo he respetado Creo moriré, no lo sé Que te vaya bien Te avanzaré Las ganas de abrazarte por última vez Porque fue tu decisión Pasarme el sol Y no voy a llorar, me voy a aguantar Las ganas de besarte Por última vez Y aunque no lo creas estoy contigo agradecido Por esos momentos que siempre estuviste conmigo Y le pido a Dios que encuentres un nuevo cariño Lo digo de corazón No creas que estoy ardido Y que sea más que un gran amigo A morir Y que esté dispuesto a dar la vida Por tan solo una de sus caricias Como lo hice yo Por tu amor Que te vaya bien Que te vaya bien Me avanzaré Las ganas de abrazarte por última vez Porque fue tu decisión Partirme el sol Partirme el sol Y no voy a llorar Me voy a aguantar Las ganas de besarte Por última vez No creas que te vaya bien No creas que estoy mind No creas que estoy planned No creas que te vaya bien Estoy perdiendo Y que está tan fácil